Saludos mis amiguitos Lobo Lectores, yo soy el personaje Lobo Lector y soy el encargado de promover la lectura de la Biblioteca Pública Epifanio Mejía del municipio de Charmán. En esta ocasión estamos aceptando la invitación del Instituto de Cultura y Matrimonio de Antioquia con el programa Hora de Leer. Desde el Museo Los Yalumos les vamos a compartir esta maravillosa historia que se llama La Cama de Mamá del autor Joyfried Garrod y este se le ha compartido a propósito del Mes de las Madres. Atentos y sencillo. A todos nos gusta La Cama de Mamá. Mi hermano Zacarías y yo siempre tomamos aquí. La Cama de Mamá puede ser. Vamos a ver qué puede ser la Cama de Mamá. Puede ser una carpa de exploradores. También puede ser un campo de fútbol. Puede ser un trampolín olímpico o una estación espacial. A nuestros amigos también les gusta jugar en la cama de mamá. Pero después mamá quiere encontrar todo en orden. Tenemos reuniones de familia en la cama de mamá. Y de vez en cuando a mamá le toca pasar un rato a solas y en paz. A la hora de dormir, Zacarías y yo nos acostamos y mamá viene a darnos las buenas noches. Jessica, vete a la cama ya. Mamá, tengo ganas de hacer pipí. Mamá, tuve un sueño horrible y no puedo dormir. Mamá, mi mamá me duele muy bien la garganta. Me traes una limonada caliente. La verdad que no hay mejor cama que La Cama de Mamá. Y este cuento ha terminado con su mucho amor con su abogado y lobo lector. ¡Saludos, mis amiguitos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video